y es que si hablamos de violencia no solamente se da en las calles también en los hogares porque de acuerdo con la legislación guatemalteca la violencia intrafamiliar constituye una violación a los derechos humanos desafortunadamente en nuestro país a diario se registran estos casos es por ello que profesionales en salud mental destacan la importancia de establecer el respeto mutuo. La violencia intrafamiliar generalmente va en espiral, comienza con agresiones verbales y esto podría terminar hasta en la muerte, es por ello la importancia de establecer bases fundamentales como el respeto y por supuesto el establecimiento de límites bajo la premisa de que ningún ser humano le pertenece a otro. La falsa idea de que el sufrimiento permitirá alcanzar una felicidad plena le ha permitido a muchas parejas marchar por rutas equivocadas. Cuando hay modelos de parejas y de relaciones en los cuales se están violentando constantemente, eso no es normal. O sea, y es un error verlo como normal, es un error pensar que ese tipo de situaciones sin ayuda van a cambiar, que sí se pueden dar segundas oportunidades, pero esas segundas oportunidades tienen que ver un poco también con el comportamiento de la otra persona y no decir, bueno, mi amor lo va a cambiar y no va a cometer este mismo de acto siempre, ¿verdad? Entonces en eso es importante que nos fijemos y nos demos cuenta porque este tipo de situaciones no son normales. Lo mejor que puede haber en la familia, sobre todo para los niños y para futuras generaciones, es el respeto. Y si este valor que es importante en las familias no existe, entonces eso nos da señales de peligro, nos da señales de atención al respecto de lo que pueda estar pasando. Entonces eso es bastante importante valorar. Profesionales destacan que se debe romper estereotipos y sobre todo no debemos normalizar la violencia como parte de nuestras vidas. En caso se encuentre sufriendo algún tipo de abuso físico, psicológico, sexual y económico, es importante que busque apoyo para salir de esta situación.